Clave, los 100 dólares. No han saltado todavía por arriba de los 100 dólares. Netflix retrocede. Down 6 para PayPal. El SPY no luce bien acá, grupo. Hay debilidad. Están por debajo de BWAP. A ver. 4,128. Estoy comprando Puts del SPY para agosto, grupo. Como Hedge. Aquí tengo el fill. Acabo de entrar en Puts. Ahora compro Puts. Del SPY. Acabo de comprar con un strike de 413 para el 18 de agosto. Entonces los compro como Hedge. Protección a la baja. Todavía podríamos seguir tomando trades a la alza, pero el hecho de que estén por debajo de 412,50 no es una buena señal y de que me hayan cerrado tantos Countless por debajo de 412,50. Pago 13,39 por acá con estos Puts. A ver. A ver. Compré para agosto. Si el trade se da rápido, claro que lo vamos a cerrar, por supuesto. Pero quería tener un poquito de protección acá. Alerta de trade. A ver. Alerta de trade. Acabo de comprar dos Puts. De los PY que vencen el 18 de agosto. Con un strike de 413 dólares. Aquí acabo de pagar 13,39 por contrato. Bueno, aquí ha comprado Puts. Estamos ahora en Puts para agosto. Aquí compra un poquito más de tiempo. Siguen por debajo de 412,50, lo cual no es una buena señal para los Bulls aquí. Y estamos ahora en un trade de la baja. Ahora sí soy un permo. A ver, exactamente. CEO Leish en el 3. Ya te paso entonces al Transmission Live Miguel Ángel para que lo puedas ver allí. A ver. A ver. Down sticks. A ver. Down sticks para Tessy. Retrocede por acá el S&P. Estamos empezando a retroceder. Retrocede mera. Estamos en Puts. Estamos en Puts ahora por acá. ¿Qué les puedo decir, grupo? A ver. Sin embargo, todavía tenemos al NDX en positivo. Dan sticks, 4,121. Oh, boy. Ahora están retrocediendo. Yo tengo por acá ya 92 dólares de ganancia con los Puts. Madre mía. Entrada perfecta. Ya tengo ganancia con los Puts. Dice Jonathan Ugarte. Yo tengo ya 85 dólares de ganancia por acá. ¿Qué sesión de bolsa, grupo? Jesus Christ. Está on fire, dice Carla. Es el indicador nuevo. Que no presto ni comento. 60 con los Puts. Cerró Carla. 165 con los Puts del SPY. No presto ni comento el indicador, grupo. El indicador nuevo. Ya está, no. Ese sí no lo cuento. No cuento el indicador. No cuento, no cuento ni presto ni comento. Igual yo compré valor extrínseco. A ver, rompieron los 411 con 50. Para mí la señal fueron los 412 con 50. No haber podido mantener ese soporte. Igual yo compré valor extrínseco, grupo. Esta puede ser una sesión de bolsa violenta. Volátil. Pero hay ganancia con los Puts. Los que quieren cerrar, pues adelante. El indicador misterioso. No falla, grupo. ¿Cómo veo en Viria? Pregunto por acá. Ayude. A ver. Está por debajo de B-Wap. Está retrocediendo, Ayude. Nuevo low. Downsticks por todos lados, grupo. Así me gusta. Ayude, sí, comprando Puts en Viria. Atención con 285, Ayude. Tienes ahí la línea por medio de cinco días en posición de ascenso. Puede ser un área de soporte. Andrés Luf cerró los Puts. Qué día. Downsticks. Oh, yo tengo ya 120 dólares de ganancias. La entrada fue perfecta, grupo. Les dije, los 412 con 50 eran acá críticos, absolutamente críticos. Y no pudieron mantenerlos. Y no pudieron mantenerlos como soporte. Así que ya tenemos ganancias con los Puts. Yo tengo por acá 130 dólares de ganancias. Wow. Qué día, grupo. Pero por favor, ¿no? Pero por favor, el día que estamos teniendo hoy acá en el Bilingual, sigue retrocediendo el SPY, 4117. Juancho ya está cerrando los Puts también con ganancias. A mí me están forzando a cerrar. Ya tengo ya 135 dólares de ganancias, grupo. Esto es cualquier cosa, la verdad. Impresionante los trades que hemos tomado el día de hoy, al alza y a la baja, como corresponde. The Down Sticks. Nuevo low. Para el S&P 500. Nuevo low. Vayan cerrando esos Puts. Hoy estamos imparables, grupo. No siempre es así. Cuando estamos así, imparables, hay que aprovecharlo. Nuevo low. 4114. Se desploma el Nasdaq 100. Se desploma el sector financiero. Down Sticks por doquier. Retrocede Apple. Retrocede Mera. Retrocede los semiconductores. Atentos, grupo. Voy a cerrar los Puts. El trade salió. Demasiado bien, demasiado rápido. Acaban de romper acá el S&P. Acabo de romper los 4114 puntos. Aquí sí voy a subir un momento destacado a YouTube y me van a decir, viste, Álvaro, lo que pasa es que tú eres un perma bear. Mira cómo te alegras cuando caen los mercados. 4112. Estén atentos, grupo, para cerrar los Puts. Porque están exactamente por debajo de 4114. Si los recuperan, estoy mandando la orden. Para cerrar los Puts, podemos ver un rebote a la alza. Así que aquí acabo de mandar la orden para cerrar estos Puts. Y Phil, 170 dólares de ganancia en segundos, grupo. Muy buen trabajo. Impresionante. Impresionante. Muy buen trabajo todo, grupo. Todos, perdón. Los felicito. Yo cierro este trade con una ganancia de 170 dólares. Ha sido una mañana. Wow, grupo. What are they? What are they? What are they? It's been. Acá. Vayan colocando las ganancias. A ver, les estoy colocando por acá el screenshot de mi ganancia. 170 dólares. Tremendo, grupo. Ahora, atención porque pueden recuperar los 4114 y tratar de subir nuevamente. Ha sido una jornada muy emocionante para nuestra comunidad. Es el segundo day trade que tomamos por acá con el SPY. Acá tienen la ganancia. 170 dólares. Fue un trade de dos minutos más o menos nos tomó el trade. Con los dos puts que compré para agosto. Los compré con valor extrínseco porque la sesión de bolsa estaba siendo muy volátil. ¿Y cómo están esas ganancias? Jonathan Ugarte, 100 dólares de ganancia. Gracias, profe. Pone por acá. Jenny Barceló, 200 dólares más con el SPY. A ver, Norwin Santana, 163 dólares de ganancia con los puts del SPY. Luis Vargas, 160 con los puts. ¿Qué día, grupo? Impresionante, la verdad. Muy buen trabajo. Michael Bitcoin, 140 dólares, profe. 133 con dos putsitos, dice Walter. Asdrúbal de León, 106 dólares de ganancia. Coloca su screenshot. Wow, qué día estamos teniendo. Nicolás Terranova, 130 dólares.